Hola que tal amigos de Dodgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video, les cuento que gracias a Motorola vamos a estar sorteando este smartphone por el día de la madre, el Moto G52 así que atentos que ahora les voy a contar como se lo pueden ganar pero bueno, antes de contarles como se lo pueden ganar, lo primero que vamos a hacer es un repaso por las principales características, por lo menos, sobre todo por las que más a mí me usan pero para eso vamos a hacerle un pequeño unboxing, acá lo vemos en la caja, lo tenemos acá selladito por supuesto, a ver si lo podemos romper, ahí está, lo hemos roto, abrimos para ver que es lo que tenemos aquí y nuevamente por supuesto aquí lo que Motorola nos va a destacar, por supuesto el celular viene con su respectivo case eso ni lo duden, lo tenemos, viene en este color que es muy reflectante, muy bonito, muy atractivo ahí lo pueden ver, es casi un espejo en parte, cámara principal de 50 megapíxeles, triple cámara en total flash LED, vamos a dejarlo a un ladito para ver que más es lo que tenemos y ahora les voy a terminar de contar que es lo que más me gusta a este terminal por supuesto, toda la documentación, información legal, guía de inicio rápido, vamos a dejarlo por aquí aquí viene el cargador, turbo power de 33 watts el cable de carga USB tipo C por un lado, USB tipo A por el otro y que más, bueno en realidad nada más vamos a encenderlo, por supuesto, vamos a quitarle esto primero y mientras les voy contando que es lo que más me gusta de este Moto G52 y digamos algunas de las características por las cuales yo creo que es pues el terminal ideal un smartphone ideal para regalárselo a mamá su día, que justamente esto también ha pensado Motorola y por eso es que lo estábamos sorteando ahí está el tradicional Hello Moto y lo primero que voy a destacar que me gusta es la pantalla la pantalla que es una pantalla OLED, como nos dice en la propia caja es una pantalla Full HD Plus que tiene una tasa de refresco de 90 Hz algo que es bastante interesante en esta categoría es una pantalla de 6.6 pulgadas si no me equivoco, 6.6 pulgadas que pues luce muy bien, como ustedes pueden ver tiene muy bonitos colores la resolución es 2400 x 1080 por supuesto esto es un Full HD Plus hay que destacar también que tiene un procesador el que es el Qualcomm Snapdragon Qualcomm Snapdragon 680 tiene 6 GB de memoria RAM y el almacenamiento interno es de 128 GB así que por ese lado está muy potente además hablemos ahora de las cámaras las cámaras donde por supuesto destaca vamos a verlo en la parte posterior el sensor principal que es de 50 megapíxeles es un sensor principal con mucha resolución y que tiene también una buena apertura de 1.8 o f1.8 así que es un sensor bastante luminoso además tenemos un ultra gran angular que también sirve de profundidad que es de 8 megapíxeles con f2.2 y un lente macro de 2 megapíxeles con f2.4 así que en la parte posterior muy completo el lente de 50 megapíxeles es 4 píxeles en los últimos meses la mejora en las cámaras que ha tenido Motorola es bastante interesante la cámara delante es de 16 megapíxeles otra cuestión que me gusta mucho de este Motorola G52 o de este Moto G52 mejor dicho como pueden ver la pantalla se ve muy bonita en estos colores y algo que me gusta mucho además de esto es la batería la batería que es de 5000 mAh una batería que nos va a durar sin duda todo el día en realidad incluso con usos pesados pero si no fuera que te dura todo el día tienes carga rápida de 30 watts así que yo creo que por lo menos en hora y media deberías como máximo tener completamente cargado de 0 a 100 con esta muy buena carga rápida Turbo Power el cargador es de 33 pero el teléfono solamente soporta 30 watts de todas maneras es una carga pues muy muy rápida para un terminal de esta categoría otra cosa que destaco mucho que me gusta mucho es el sonido el que tenemos sonido estéreo un terminal de este precio también es muy bueno además tiene los agregados de Dolby Atmos acá vemos el altavoz adicional el segundo altavoz además del multimedia que tenemos aquí tenemos un altavoz adicional además tiene conector para audífonos así que está bastante completo me gusta mucho eso que tenemos sonido Dolby que de hecho suena muy bien otras cuestiones después acá tenemos este botón de bloqueo, desbloqueo que es sensor de huellas tenemos certificación IP52 y por lo demás pues es un terminal muy bonito muy ligero además solamente pesa 169 gramos se siente muy ligero a pesar de tener una pantalla grande así que es un excelente smartphone y te lo vas a ganar ¿cómo te lo vas a ganar? pues tienes que ir a nuestra cuenta de Instagram y ahí vas a tener todos los pasos que tienes que seguir desde ya te voy adelantando que aquí en este vídeo han aparecido las cuatro características que más me han gustado y tienes que hacer una captura de pantalla de una de esas cuatro partes la que encuentras o la que más te llama la atención en realidad y publicarlo en las historias de Instagram pero todos los pasos todos los pasos y donde va a ser el sorteo es a través de Instagram así que además de suscribirte al canal de YouTube de Gladgers te recomiendo que vayas a nuestra cuenta de Instagram para participar del sorteo de este excelente smartphone que viene bastante completo como pueden ver así que bueno espero que participen del sorteo mucha suerte para todos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!